Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches, bienvenidos y bienvenidas a Conexión Rock Radio ya preparados para hacer nuestra entrevista especial para este día, jueves 26 de julio de 2018. Pues aquí nosotros preparados, nosotros aquí preparados para llevarles a ustedes un programa especial dedicado nada más ni nada menos que a una de las leyendas del gothic metal a nivel internacional. Originarios de Lisboa, Portugal y fundados allá por 1992, aunque sus raíces tenían ya pues varios años atrás, 1989. Vamos a conversar nada más ni nada menos que con la banda Moonspell, desde Portugal, desde Lisboa. Y vamos a estar aquí conversando nada más ni nada menos que con Fernando Ribeiro, que es el vocalista y fundador de la banda. Que vamos a estar pues aquí ya conversando en vivo de todo lo que es este movimiento que la banda está haciendo actualmente. Que con la muy buena recepción que ha tenido su más reciente trabajo llamado 1755. La banda literalmente ha dado un cambio radical a su estilo. Para muchos pues, para muchos dicen de que la banda ha retomado sus raíces, para otros es el mejor trabajo en años. Que están viendo a un Moonspell completamente maduro. Y por supuesto vamos a estar aquí conversando de lo que va a ser su nuevo trabajo discográfico en directo. Que sale precisamente en agosto de 2018, el 17 de agosto y se llama Lisboa Under Spell. Fernando, buenos días. No sé si tu español está muy bien por allá. No estoy mal, pero no es perfecto, claro. Buenos días o buenas tardes de Portugal. Y acabé ahora de hablar con Madrid, con Mariscal Rock. Ah, con Mariscal Romero. Sí, con Mariscal, estoy, sabes, estoy platicando con sus jornalistas, estoy listo porque solo tengo que continuar la conversa. Pero ahora con ustedes, por encima no incluye un concierto en Honduras. Pero tenemos que aguardar un poco más que un promotor, sabes. Nos, finalmente, nos dé la oportunidad de tocar ahí, claro. Pero hay muchas cosas aconteciendo. Estamos, claro, haciendo festivales de verano aquí en Portugal, pero también en el exterior, principalmente en Europa. Después nos vamos a los Estados Unidos, que es un gran cráter con... Va a ser una turné muy extensa en los Estados Unidos, también en Canadá, con las cuatro bandas, que empieza en Nueva York el 5 de septiembre. Después solo termina en el 15 de octubre en otra ciudad norteamericana. Después vamos también a editar unas cosas. Hay una edición, una reedición mejor de Wolfhardt, que es un vinil dorado, que es... Que va a salir por Centro y Media, pero también por nuestro cielo discográfico Allomater Records, que es un proyecto nuevo también. Va a salir también ahora en agosto en Europa un DVD de Moonspell, que se llama Lisboa Under the Spell, que es un DVD muy importante para nosotros, porque hace mucho tiempo que no teníamos oportunidad de lanzar una cosa en directo. Y atendiendo el tiempo que pasamos, sabes, en turné, tocar en directo, es un documento muy importante por los fanáticos de Moonspell también. Y es muy completo porque es un concierto de más de tres horas. Es un poco old school, como las cosas grandes, es un concierto muy grande. También incluye un documentario sobre la banda, principalmente las escenas offstage, para mostrar a las personas que somos personas también normales, sabes, con familias, que nos esforzamos mucho, que es una persona muy grande, sabes, tocar y tocar bien y filmar y todo eso. Pero el resultado es muy bueno. Es una gran edición con tres horas del concierto, un documentario, y también todo el contenido en directo. Y después para 2019 vamos a continuar a girar y trabajar en un disco nuevo de Moonspell, claro. Muy interesante los datos que nos está compartiendo aquí Fernando. Amigos, pues ya saben, el nuevo trabajo en directo se llama Lisboa Under the Spell, y que va a salir precisamente el 17 de agosto vía Napa Records. Y por supuesto, pues vamos a estar conversando también de esta nueva etapa muy interesante, que se llama Alma Mater Books Records, que Fernando va a estar preparando. Bueno, detalles interesantes, los directos, pues se van a conformar shows enteros, van a estar tocando de forma directa Wolfheart, Irreligious, y por supuesto Stink, estos tres discos que son prácticamente emblemáticos de la banda, y que me imagino que, Fernando, sobre este directo, acerca de este concierto de Lisboa Under the Spell, estos tres álbums fueron solicitados a través de los fans, o fue una idea directa de la banda retocarlo de inicio a fin? ¿Sabes? Hay cosas que con Moonspell somos muy, muy temosos, y las cosas que gustamos de decidir, también el alineamiento, ¿sabes? de los conciertos, claro que tenemos muchos álbums, mucha música buena, algunas probablemente un poco peores también, pero elegimos hacer así porque para mí Moonspell, cuando celebró los 25 años de carrera, ¿sabes? como banda, fue un... este facto, este evento, claro que trajo un periodo de bastante reflexión por la banda, y percibimos que somos una banda que se mueve entre dos tiempos, ¿sabes? la actualidad, y también todo nuestro pasado, que se tornó muy importante, muy glorioso por todos los fanáticos en todo el mundo, no solo en Europa, y por eso, tal vez los discos que más distinguen este pasado, sean Irreligious y Wolfheart, y decidimos tocar y inmortalizar en vivo los discos completos, porque incluso en la altura de Wolfheart, solo tocábamos como media hora, ¿sabes? no éramos cabeza de cartel, éramos teloneros, y claro que teníamos, y nunca teníamos oportunidad de tocar en la íntegra, ¿sabes? Wolfheart, o también Irreligious, la misma cosa, y ahora sí, tenemos oportunidad, pero también queremos que los fans no olviden que la banda está activa, que es un álbum que mucha gente considera espectacular, que es Extinct, también, que es un álbum que fue muy, muy bien recibido, por toda la crítica y todos los fans, también, y también la está mostrando que, ¿sabes? hay una línea continua en la música de Munchpell, un ejercicio es oír Wolfheart, y después, pasado muchos años, a ver, o escuchar Extinct, pero escucharlos todos en el mismo disco, así, o en el mismo DVD, va a ser una experiencia que va a encantar, los fans de Munchpell, estoy seguro. Definitivamente, yo creo que va a valer la pena cada detalle que nos estás compartiendo aquí, Fernando, acerca de esta celebración especial. Ahí en estos momentos tenemos sintonía de varias personas a nivel de Latinoamérica, que en estos momentos nos están escuchando en esta entrevista, y por supuesto que están muy contentos de escucharte a esta hora, y que están a la espera de que Munchpell pueda venir aquí a Centro y Latinoamérica. Nuestra amiga Jacqueline Mejía, pues dice que es una fanática tuya, de que ella ha crecido con él, y que te manda muchísimos, muchísimos abrazos, muy contenta de escucharte a esta hora de la mañana de Honduras. Saludos también de aquí de Portugal. Bueno, ya escuchaste ahí, Búmbura, nuestro saludo para ti a esta hora de la mañana. Quisiéramos saber, Fernando, cómo ha sido para ti y para el resto de Munchpell, el muy buen recibimiento que le han dado al más reciente trabajo de la banda, que se llama 1755. Para muchos dicen de que es su mejor trabajo hasta la fecha, y que quizás para muchos también dicen que Munchpell ha alcanzado un grado de madurez. ¿Qué piensas de esto? Para nosotros fue una gran sorpresa, ¿sabes? Porque fue un álbum que hacemos un poco contra la corriente, porque no teníamos planos de hacer un álbum después de tan cedo, después de Extinct, pero fuimos inspirados, tal vez, por una musa de Lisboa, de Portugal, y decidimos parar todo para dedicarnos a hacer un álbum en portugués, en nuestro idioma, y contar una historia, que es una historia, ¿sabes? Muy importante, no solo en el siglo XVIII, pero también todo lo que permitió a Portugal y a Lisboa, su capital, también se reerguer y hacer un país más moderno. Cuando tomamos la decisión de cantar en portugués, toda la gente dice, los fanáticos se van a quedar mal con esto, pero para ser honestos, tenemos siempre que arriscar, porque si vas a hacer algo mentalizado que las personas no les van a gustar, entonces, ¿sabes? La reyesión es una cosa que está ahí completamente implícita en música. Las personas, algunas les gusta, otras no. Es simple, lo hacemos muy complicado. Y nos tenemos la sorte, el talento de hacer un disco sólido, cantado en portugués, sobre un tema que es muy caro, hay mucha gente aquí en Portugal, pero también en América Central, que es un país tan devastado por estos fenómenos naturales y que está siempre operando en una lógica de destrucción, reconstrucción, ¿sabes? Y por eso estoy muy contento de que los fans apreciaron 1655. Es muy bueno que nos sigan y continúe apoyando Wolfhardt, Religios y todo eso, pero para la banda es esencial nuestra continuidad, que a las personas les guste la música nueva que vamos haciendo por los tiempos, claro. Así es, y yo considero, pues, para muchos 1755 es un excelente álbum. Aparecen temas como Intremordé y Evento, En Nombre de Homedo, que es una revisitación a uno de sus anteriores trabajos, Ruinas, Lanterna dos Afogados, que es un tema de Paralamas dos Sucesos. ¡Desastre! Curiosamente, hiciste una versión en español. Mucha gente se estará pensando, ¿podría algún día Muspel hacer un álbum en español viendo de que tu capacidad de hablar en español está muy bien? Porque, por ejemplo, la versión en español quedó muy bien con la versión original en portugués, Fernando. Muchas gracias. Sabes que en Portugal no siempre intentamos hablar otros idiomas. es una parte también de bien recibir aquí en Portugal. Y para mí, claro que hablo mucho inglés con todas las personas, no sé, hablan un par de lenguas, francés, castellano, español, portugués, también inglés, pero es muy raro y es muy, sabes, un poco triste que, por ejemplo, tengo que dirigir a nuestro vecino aquí en España en inglés, no lo quiero hacer. Y con la música es la misma cosa, ¿sabes? Hay mucha gente cantando en castellano o en español, mucha gente de España, mucha gente de América Latina y creo que para este estilo es un lenguaje que, un idioma que funciona muy bien, puede ser muy agresivo, puede ser muy incisivo también. Claro que me esforcé muchísimo y consulté con amigos que hablan, ¿sabes? que son de España y también de América Latina para hacer una versión que no fuese un desastre de lengua, ¿sabes? Y me sentí muy bien a cantar así, no sé si he tenido capacidades para cantar todo un disco, pero el desastre me me sonó muy bien, ¿sabes? La versión en español porque, ¿sabes? no suena muy gringa y es una cosa porque, a ver, aquí en Portugal y en principio de los siglos, ¿sabes? cuando comenzamos a tener historia, lo que se hablaba en las calles era una mezcla entre lo portugués actual y una especie de español también un poco anciano, ¿sabes? una cosa que mucha gente le llama portuñol que no es un idioma per se pero es una cosa que nos ayuda también a entender las personas ¿sabes? que hablan español en todo el mundo por eso cuando vamos a América Latina a América Central también es un poco como estar en casa porque percebemos todo y hablamos con los locales ¿sabes? incluso hay sitios que entendemos mucho mejor que aquí en España de verdad bueno pues esperemos entonces de que próximamente puedan darse una vuelta aquí por Centro y Latinoamérica tanto así que Sammy Castro que nos está escuchando desde la hermana República del Salvador está muy contenta de escucharte me está preguntando por acá por favor pregúntale a Fernando si tienen planeado venir de nuevo a Centroamérica hay productoras serias sabemos lo que pasó anteriormente que busquen una productora seria que los pueden traer dicen de que aquí todos están esperando de que Moonspell pueda tocar aquí en Centroamérica les mandan muchísimos saludos y por supuesto dice tienen aquí ante ustedes una fanática que los quiere muchísimo en especial por su música abrazos a Salvador es verdad pero tengo que decir que los problemas no son exclusivos de América Latina la industria musical y las cosas musicales sabes se pasan así claro que para nosotros es muy malo cancelar conciertos o defraudar los fanáticos pero las cosas acontecen sabes y la única manera de de solucionar es tener esperanza que las cosas se pasen no hacemos una oferta sólida de Salvador estamos solamente a intentar sabes porque moramos en Portugal por eso tenemos que estar del otro lado del océano para hacer las cosas aconteceren por eso no estaremos en Norteamérica ahora muy temprano no sabemos si podemos decir a Salvador después de la de la turné pero vamos tenemos planos de regresar en 2019 y hacer muchos países que no estaban en la lista o que no conseguimos arreglar una promotora seria y tener sabes un acuerdo sólido pero pienso que ya recibimos dos tres ofertas de Salvador y cuando es así pienso que hay procura y que es una cuestión de tiempo y de paciencia a todos los fans de Salvador que Monspell tardará pero no vamos a ir a fallar claro que queremos ir ahí incluso tocar sabes cosas antigas cosas que las personas nunca escucharon porque es muy importante cuando nos vamos a un sitio por la primera vez no se pasa que vamos solo a presentar el nuevo disco sabes no sabemos que tenemos un pasado que es muy especial para nosotros y para los fans también y claro que tocamos siempre muchas cosas como Alma Mater Vampiria Opium Mal Lake hay mucho repertorio antiguo en nuestros conciertos siempre así es te agradezco muchísimo por la respuesta que le he dado a Sammy me imagino que ella está más que feliz de igual forma aquí Héctor Ramírez nos está escuchando desde Ciudad de México te manda muchísimos saludos a esta hora de la mañana y que por supuesto pues las respectivas felicitaciones y a la espera del lanzamiento de este de este concierto en directo de igual forma Daniel López desde San José Costa Rica dice muchísimas gracias por el show que dieron en México fue muy sorpresivo y de hecho los conciertos de uno de los conciertos que me ha gustado más en mi vida saludos desde San José Costa Rica saludos para Ciudad México que vamos a estar en México ahora el segundo el 2 de diciembre vamos a tocar en Guadalajara el 1 de diciembre después en Ciudad México con un set especial de Wolf Art y Religious en Lunario y claro que también saludo Costa Rica es un país que nunca habíamos tocado es un misterio también porque muchas bandas se han presentado la pero tenemos un poco de azar tal vez hasta ahora y espero que aconseja lo mismo para irmos a tocar a San José porque hay mucha gente que nos dice es increíble de otras bandas sabes la movida el calor de las personas en Costa Rica y todo por eso hay que planear siempre claro vamos incluso cuando voltamos a América Latina vamos también tirar lecciones de lo que se pasa y claro hacer las cosas como como debe decir y gracias porque Ellen Evan tenía muchas bandas muchas bandas consagradas claro estaba una luvia tremenda cuando fuimos al escenario pero para mí fue sabes muy bueno porque la atmósfera con lupa y control contro goles y rayos y todo fue perfecta para interpretar el concierto de musical bueno bueno muy interesante lo que nos estás comentando por acá y mucha gente pues está más que contenta por las respuestas que les estás dando una cosa que me ha llamado la atención Fernando y tal como lo has mencionado al inicio de la entrevista actualmente están preparando tu propio sello que se llama Alma Mater Books and Records el cual va a estar combinando literatura y música que es lo que te ha motivado en hacer este punto interesante dentro de tu carrera como artista este sello Alma Mater será exclusivo para Moonspell o buscas a través de Alma Mater apoyar a otras bandas a nivel mundial tú no pensó porque sabes tengo mucha experiencia ahora en la industria de la música claro son muchos años trabajando con los mejores con Centrimedia con Apple Records con Steam Hammer con Nuclear Blast con EMP y claro que aprendí muchísimas cosas la primera idea que debe fue hacer un trabajo muy digno de todo el repertorio pasado de Moonspell desde Wolfhard hasta Antidote de los años Centrimedia y todos los otros años y por eso la primera cosa que Alma Mater cuando empezó FES fue una edición limitada de banda de Religions en vinilo y también la primera vez de Opium Single en vinilo que están agotadas ahora y eso nos permitió tener un poco sabes de dinero también para investir y alargamos un poco el leque de opciones y vamos ahora a ayudar a conocer más bandas portuguesas Alma Mater para en este momento está exclusivamente trabajando con bandas de metal portuguesa las cosas que vamos asignar y firmar van a ser de dos bandas una que se llama Design que es una banda contemporánea de Moonspell de Doom Metal existió una reedición de su disco de 1996 y después hubo una movida sabes un culto también por esta banda y por eso vamos a editar su disco nuevo en 2019 y para este año tenemos una banda completamente sabes unsigned que es Ocultist que es una banda de death metal y es una banda muy buena que vamos a apostar también la otra parte de discos también sirve para sabes para promover un poco la cultura del metal también europea porque nos habemos editado discos de Moonspell pero también vamos a editar Clouds de Tiamat vinilo muy buen disco ese un excelente disco imposible de encontrar sabes en vinilo y vamos también editar en vinilo también en el P doble las demos de Paradise Lost todo lo material más anciano de Paradise Lost porque es importante también para nosotros para que los fans saiban nuestras raíces sabes el underground el metal europeo con los libros edité para allá una edición en inglés de Purgatorial que son tres libros de poesía que yo escribí edité en Portugal desde 2001 estamos ahora editando un otro cantor que también era ese poeta de una banda muy buena en Portugal que se llama Bizarre Locomotiva Rui Sidónio tiene un libro editado por Alma Mater y vamos editar por la primera vez en portugués el segundo libro de poesía de Till Lindemann de Rammstein que va a ser inmortalizado también en nuestro idioma de Pessoa y Camões es un proyecto que necesita mucho apoyo pero también la intención es crear una comunidad especialmente del metal portugués porque hay muchas bandas hay mucho talento pero a veces no conseguen ayuntar todas las piezas y hacer una cosa que pueda resultar y con la experiencia de Munchpel con el conocimiento con todo que vamos a investir vamos a intentar que más bandas portuguesas se destaquen sabes fuera de Portugal como Munchpel muy interesante el proyecto que tiene Fernando y por supuesto con Alma Mater Records que es el sello que ya en breve va a estar trabajando con estas ediciones especiales hay que tomar una cosa en cuenta amigos Munchpel actualmente está fichado por Napal Records pero pues de igual forma pues Alma Mater Records va a continuar pues funcionando como tal y tal como lo dicho Fernando va a estar trabajando con algunas bandas de Portugal y que van a estar haciendo algunas ediciones especiales de materiales que ya prácticamente pues son difíciles de conseguir a nivel de coleccionistas tenemos aquí un saludo Fernando contemporáneo de ustedes desde Minas de Gerais allá en Brasil Guillerme de Albarenga pues les manda muchísimos saludos a ustedes dicen una banda de culto que merece ser ovacionada por todos a nivel mundial algo muy dice él algo muy interesante en la historia de la banda es que en los últimos años ustedes han lanzado excelentes álbums y que ahora son clásicos ejemplo de ello Night Eternal Extint y Alphanoid ¿cómo podrías evaluar tú a tu criterio la excelente evolución que la banda ha tenido desde Wolfhardt en el cual pues todo mundo ha conocido a la banda a partir de ese álbum? envío un abrazo para Minas Gerais aquí de Alcubassa Portugal a ver nosotros cuando empezamos la banda teníamos objetivos que eran un poco largos para nuestra capacidad musical pero queríamos ser originales queríamos ter un sonido propio teníamos muchas influencias claro que sí pero no queríamos como la mayoría de las bandas en Portugal ser la versión portuguesa de Metallica o de Paradise Lost o de Sepultura por ejemplo queríamos mezclar nuestras influencias y hacer algo original y con Under the Moonspell nuestro primer disco en 94 se salió una cosa medio exquisita pero muy original sabes y fue siempre una una cosa que quisimos tener con con Moonspell es escribir temas que se pueden también perdurar y resistir al teste del tiempo y pienso que la cosa buena de la evolución de Moonspell es que cada vez más conseguimos escribir canciones y es una cosa que para escribir canciones es por artistas pop no para mí las mejores canciones sabes con la estructura y todo son canciones de metal canciones que yo puedo identificar canciones que yo escucho y me quedan en la memoria y Moonspell tiene una una cosa muy old school de escribir canciones muy buenas y de ahí tenemos cosas muy antiguas como Mephisto o Opium pero también tenemos cosas como Breed Future is Dark Extinct o En Homo de Medo de Alpha Noir para mí es muy complicado comentar nuestra evolución sabes incluso los seguidores de Moonspell debaten mucho la evolución porque Wolfhard bateó muy fuerte sabes no nadie lo esperaba que fue un álbum que se batese tan fuerte incluso venido de Portugal de una banda portuguesa por eso ha habido mucho debate mucha discusión aquí aquí a Olí pero para nosotros la música es una inspiración la inspiración no es igual todos los días los asuntos que quieres abordar con tus líricas no son igual todos los días y para mí es mucho más peligroso se quedar en un sitio mismo que es un sitio de suceso nosotros somos mucho mucho más requiertos hay una inquietud musical en Moonspell que nos lleva a hacer trabajos tan diferentes interesante la apreciación que nos está dando Fernando y muy de acuerdo con lo que dices me acuerdo desde hace muchos años atrás que un buen amigo nos enseñó un cassette y me acuerdo que decía Wolfhard me acuerdo cuando estábamos escuchando World Shade Trevabuana Vampiria pero el que más impactó en todo mundo fue Alma Mater que ese se convirtió a la larga en un himno para ustedes y hablando de celebraciones Fernando yo sé que ustedes están gozando de un gran momento pero no sé si eres partidario de celebrar álbums icónicos por ejemplo Sin Pecado en este año va a cumplir 20 años en 2018 cumple 20 años ¿tienes algún plan de hacer alguna celebración especial para este álbum dentro de la discografía de Moonspell? Sí con Alma Mater y también con La Palm Records que está también trabajando en el catálogo más antiguo de Moonspell vamos a hacer una edición especial con remixes con mucho material de sin pero solo la vamos a lanzar en 2019 ¿por qué? porque no queremos lanzar cosas con prisa vamos a hacer una edición especial en 2019 y también vamos a ensayar algunos cortes de algunos temas de sin porque hace mucho tiempo que no tocamos cosas como Mute cosas como Handmade God incluso Second Skin y ahora queremos también trabajar en un show en directo que inclua otras cosas también de sin sí bueno amigos así que ustedes están escuchando toda la novedad que Fernando y Moonspell va a estar preparando próximamente yo sé que actualmente Fernando estás en estos momentos en promoción de medios y yo sé que hay mucha gente en estos momentos que quizás terminando aquí vas a la siguiente entrevista es verdad dime verdad ah ok entonces voy a aprovechar una última pregunta me están mandando aquí desde El Salvador aquí me ha mandado por acá una pregunta desde San Salvador dice Moonspell es una banda que ha unido muchas generaciones a través de la música para muchos ha unido todo desde sus primeros días y que hemos tenido la oportunidad de escuchar la discografía entera el eterno debate cuál es el mejor disco y el más infravalorado de Moonspell hasta la fecha para ti cuál podría ser el mejor y cuál podría ser el más infravalorado para muchos dicen que The Butterfly Effect puede ser el más infravalorado si sabes es muy complicado por una banda hacer ese tipo de ejercicio sobre su propia discografía porque no estamos siempre muy guiasmados con el disco sabes en todos son sabes tienen resultados tan buenos sabes pero incluso lo importante es la música pero para contestar yo creo que nuestro mejor disco será Irreligious ¿y por qué? porque es un disco que tiene de todo es un disco que tiene canciones memorables que tiene un estilo muy firmado de metal gótico porque es un disco de metal con influencias muy muy bravas de gótico y también por otro por otro lado es un disco que se fue lanzado en un tiempo muy cierto sabes tal vez el problema de Butterfly fue que ha sido lanzado en 99 que nadie quería escuchar cosas más progresivas hoy en día es un poco diferente lo disco más infravalorado yo pienso que es The Antidote porque es un disco muy original muy metalero también muy dark probablemente uno de los discos más dark que Moonspell y se pasó un poco sabes al lado de mucha gente pero es bueno escuchar que unimos generaciones y también que las personas sean unidas con nuestra música porque somos de Portugal un país pequeño también nunca empezamos llegar tan lejos como ser escuchados por jóvenes sabes en Salvador o Honduras y es una una cosa muy bonita que acontece sabes y nos deja muy muy orgullosos de hacer Moonspell así es y yo creo que con lo que nos estás diciendo yo sé que mucha gente se ha quedado más que satisfecha en esta entrevista que palabras deseas dedicar a todos los que nos han escuchado en esta entrevista Fernando y que yo sé que se han quedado más que felices a la espera de una nueva venida de Moonspell aquí a Centro Latinoamérica y por supuesto te doy las gracias a ti por el tiempo que nos has conseguido en este espacio en vivo muchas gracias a todos gracias a ti también un enorme saludo a todos los hondureños que esperamos visitar así que que las condiciones se reúnen lo mismo para América Central América del Sur nos encanta este territorio como dice nos sentimos muy en casa apreciamos mucho la cultura la comida sabes la literatura todo es un territorio espectacular principalmente si vienes de un país pequeño y quiero mandar muchas gracias por seguir en Moonspell y un fuerte abrazo a Ander the Spell